Miguel de Santiago es considerado uno de los grandes maestros del arte de la escuela quiteña. Su talento en la pintura era tan conocido que traspasó las fronteras de la época. Por eso no es de extrañarse que varias de sus obras estén en iglesias, conventos y colecciones privadas fuera de la ciudad de Quito. Y en este video vamos a conocer a las más importantes. Comenzamos. Viajamos hacia la capital de la hermana República de Colombia, Bogotá, para visitar el templo más antiguo que tiene esta ciudad. Nos referimos a la iglesia de San Francisco que data del siglo XVI. Nos dirigimos hacia la capilla de la Inmaculada, en cuyas paredes se encuentran una serie de cuadros realizados por Miguel de Santiago denominados la serie del alabado, que honra la vida de la Virgen María y otros que son alegóricos a la Eucaristía. Estos cuadros han sido confirmados que pertenecen al artista quiteño, mediante documentación de la época e investigaciones pictóricas. Podemos ver la maestría de Miguel de Santiago en cada detalle de los personajes, en sus gestos, en sus miradas y sobre todo podemos confirmar que son obras del maestro por los paisajes que acompañan a cada escena. Les presentamos a continuación todos los cuadros que comprende esta colección. Avanzamos a nuestra siguiente parada que es la Plaza Simón Bolívar, donde se encuentra la Catedral Primada de Bogotá, sede de la arquidiócesis de este país. Caminamos por el interior de la iglesia hasta el fondo, donde está ubicada la llamada Capilla del Topo, hogar de la Virgen Traída del Viejo Mundo de Nuestra Señora del Topo, que es considerada la advocación más antigua que tiene Colombia. A los costados del retablo que conserva esta imagen encontramos 11 cuadros realizados por Miguel de Santiago y que representan a los artículos de la fe de finales del siglo XVII. Cada uno ilustra la oración católica del credo, contexto en latín, y lo detallamos a continuación. La concepción del Espíritu Santo en la Virgen María. Padeció bajo Poncio Pilatos Cristo Jesús muerto y sepultado. Bajó a los infiernos, en el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos a la derecha del Padre Omnipotente. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. El comportamiento de la iglesia católica, santo a la memoria del mundo. Remisión de los pecados, en la resurrección de la carne y una vida eterna. La colección original era de 12 cuadros, pero uno lastimosamente desapareció y correspondía al artículo 8 de la oración, creo en el Espíritu Santo. Esta es otra de las muchas series que hizo Miguel de Santiago para enseñar la religión católica de manera visual y que le dio mucha fama por la calidad en los detalles. En esta ciudad también se encuentran dos obras del artista, pero que están en manos privadas. Pertenecen a la colección Juan Francisco Hernández. La primera representa a San Juan, que sostiene en su mano izquierda un cáliz, que contiene una pequeña serpiente y con su otra mano hace la señal de bendición. Y la segunda obra representa a San Gregorio dando misa, con una serie de elementos y detalles que hacen confirmar que la obra pertenece al maestro quiteño. Vemos que emplea la técnica del claro oscuro para darle mayor dramatismo a la escena. Y para finalizar este video especial internacional, nos trasladamos hasta nuestra otra hermana república vecina, el Perú, a su capital Lima, para visitar al convento y museo de los descalzos, donde se encuentra una de las obras símbolo de la escuela quiteña, que convirtió a Miguel de Santiago en leyenda. Nos referimos al famoso Cristo de la Agonía. Se creía erróneamente que el cuadro que se guarda en el Museo del Tejara en Quito era el que correspondía a la leyenda. Hay uno idéntico en la Catedral de Bogotá, por ejemplo, y se le conoce como el Cristo de la Conquista. Pero gracias a las investigaciones realizadas por Cristian Valareso, quien es historiador del arte y restaurador, se pudo determinar que el famoso cuadro de Miguel de Santiago lastimosamente se encuentra fuera de la ciudad. Vemos un rostro de verdadera agonía, donde los estudios del cuerpo humano que conocía el artista saltan en cada detalle de la obra. Hoy forma parte importante del museo en Lima, que lo tienen como obra central en una sala llena de arte religioso. Existe planes de traerlo a Quito en préstamo, pero hasta el día de hoy no se ha podido concretar este pedido. Si te gustaría conocer más detalles sobre esta obra y su leyenda, házmelo saber en los comentarios. Aquí termina la Chuy Historia de esta semana, no te olvides de suscribirte a mi canal, darle like a este video y seguirme en mis redes sociales. Saludos equinoxiales, nos vemos pronto con otro nuevo video.